¡No, no, no! Era un corazón No, 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 no Sin rumbo ni medida No, no, no Ey, 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 ey Aquí no se tira la toalla, otro Nunca se tira la toalla Tú puedes, otro Tú puedes ¡Creen! ¡Más fuerza, viva! Vené limpio y a bucear Feliz de poder participar En conjunto con el Cine Nacional De tener ahora una película Que va a estar en pantalla grande Y bueno, emocionada, alegre Y honrada de tener esta participación El personaje se llama Diana Montenegro Es una modelo que ha dedicado toda su vida A las pasarelas internacionales Y se enamora de Otto, que es un boxeador Y una de las cosas lindas que tiene la película Es que como dos personas de diferentes mundos Se pueden enamorar Y también todos los celos y toda la envidia Como se generan todos esos sentimientos negativos La película tiene amor, drama, pasión Golpes, boxeos, fallos Tiene de todo, tiene que ir a verla A nivel físico tuve que trabajar como 8 kilos Porque era lo que requería a nivel de la modelo Y obviamente a nivel emocional Trabajé con dos chicas que han pasado por el tema De la violencia doméstica Es muy importante el saber interpretar a un villano O al antagonista Porque nadie es malo de naturaleza Él se convirtió en malo en algún momento de su vida Se le pasó el switch Y bueno, la ambición Hubo muchas cosas que Algunos se van a identificar Espero que no la mayoría de los venezolanos Bárbara Galindes es el personaje que interpreto Un personaje muy noble Hija de Papo El personaje que interpreta a William Goite Que es el coach de boxeo De Otto, la avispa Aguilar Yo de verdad tuve una preparación larga Siempre rodeada con hombres Por supuesto Bárbara se crió con hombres En un ring de boxeo Así que estaba muy acostumbrada Pero es un personaje maravilloso Mi personaje es Flor Aguilar La mamá de los protagonistas Yo estoy emocionada Bueno, tú la viste también Y mi primera película Y yo decía ¡guau! Yo interpreto aquí Alguna participación especial con Carlos Carlos viene siendo el manager de Alexandra Brown Ella es una modelo internacional Y yo soy quien maneja toda su carrera Y hubo ahí algo de romance en el pasado Yo llego a poner mi granito de arena Para que esa historia de amor entre Otto Y el personaje de Alexandra no se dé Aquí estamos con Zapata 6 Ese es el protagonista de esta historia De Hasta que la muerte nos separe Coméntame acerca de tu personaje La preparación física que tuviste que hacer Bueno, la preparación Tuvimos una pre Bastante extensa Como dijo la señora Mercedes Al principio estuvimos trabajando casi 6 meses En la pre Para llevar el personaje físicamente A que se moviera Y se desplazara como un boxeador en el cuadrilátero La parte psíquica la trabajamos No solo a nivel personal Y no solo con el acting coach Con William Goite que me ayudó Conocimos muchos boxeadores Muchos deportistas Queríamos hacer una película Que fuera excepcional en calidad Que fuera una historia Que capturara a todo el mundo Y por eso boxeo y moda Me pareció que pudiera ser Una combinación explosiva Letal Cuando las pone a jugar cada uno de sus mundos Esa combinación de dos mundos diferentes Traía mucha tela que cortar Y era perfecto material para una película Que pudiera capturar todo el público posible Porque yo no quería que esto fuera una película de boxeo Ni tampoco de forma película de moda Sino que pudiera de alguna manera Hacer que a ti te gustara Pero que también a tu novio también Muy orgulloso de la actuación Muy orgulloso de todas las partes técnicas La parte visual Las copias bellísimas Los colores son fantásticos Me encantó también haber logrado Que Caracas fuera una persona Un personaje Cosa que muchas veces se trata de evitar Están las torres del silencio Están cosas iconográficas Que nosotros habíamos vivido La música Me encantó como de alguna manera se integraba Tú sabes con las imágenes Y sobre todo yo creo que la historia La historia es una historia que captura Que nadie que vaya a ver esta película Va a salir decepcionado Va a ver algo de una altísima calidad visual Altísima calidad de realización Pero también una historia que te captura Y que te convoca En el sentido emocional En el sentido... Te ríes también Hicimos casi 20 minutos de efectos especiales Teníamos que replicar Donde sucedían estas peleas Claro Un venezolano Se llama Guato la compañía Estuvimos un año haciendo eso Creando cada uno de los planos Que habíamos hecho con muchísimo cuidado previamente Es muy minucioso Ok Es como por ejemplo Si yo me paro aquí Ajá Y te hago así La cámara va a ver si como que te pegó Sí Pero no, no, es imposible No ha llegado peor un hombre que toque una mujer Que es un mensaje también que queríamos dar No hay nada más horrible De usar la fuerza de un hombre contra una mujer Y eso lo decimos Nuestra historia del amor